En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Dios a través de esta transmisión que estamos realizando desde aquí, desde la Parroquia de la Rábida, por nuestras redes sociales. Están nuestros empleados y colaboradores de vacaciones. Hoy es el último día antes que nos podamos encontrar presencialmente aquí en la parroquia. Aprovechamos para rezar por cada uno de ellos y darles gracias también por toda la ayuda que nos brindan durante el año. Vamos a pedirle perdón al Señor al celebrar esta Eucaristía que está dedicada en este día sábado a nuestra Madre, la Virgen María. Presentamos nuestros corazones al Padre a través de Jesucristo para que en el Espíritu Santo recibamos el perdón, la sanación de Dios. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor, de misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, libranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, el que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Al atardecer de aquel día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, Él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¿Cómo no tienen fe? Es una de las preguntas que hace el Señor. ¿Tienen miedo? Y eso es lo que pasa cuando tenemos poquita fe o no tenemos nada. No sobreviene en nuestras vidas, en nuestras existencias, el miedo. Y nos empezamos a imaginar las peores cosas, las peores calamidades. En la Eucaristía de hoy que estamos rezándola especialmente en honor a nuestra madre, la Virgen María, le pedimos a ella que colme nuestro corazón con la confianza, con la esperanza necesaria para seguir confiando siempre en el Señor, para seguir apostando a su persona. Y esto tiene implicancias prácticas en la vida de todos los días. Es como imaginar que nosotros vamos navegando en esa barca que es la iglesia, que de pronto hay dificultades, problemas, viento en contra, la barca se llena de agua y estamos nosotros junto con nuestros hermanos navegando por el mar de la historia. Y si Jesucristo no está con nosotros, entonces claro que nos agarra miedo. Qué importante es la fe que recibimos en el día del bautismo, que hay que seguir cultivándola, haciéndola crecer, contagiándola a otros. Esa es la forma de que nuestra fe crezca, cuando se contagia, cuando se ejerce, cuando se practica. Pedimos en esta Eucaristía por intercesión de nuestra madre, la Virgen María, nos regale un corazón confiado siempre en la misericordia, en la gracia, en el perdón de Dios. En este Dios que siempre da nuevas oportunidades, nuevas posibilidades para seguir navegando y avanzando. Y a veces nosotros caemos en este error, yo diría en este pecado, porque más que error es un pecado. Pensar que el Señor no puede hacer nada nuevo en nuestras vidas. Y al contrario, en un abrir y cerrar de ojos, renueva nuestra existencia, nos hace justicia, cambia la situación en la que nos encontramos. Si no, fíjense este texto, enseguida con un silencio, cállate, el Señor se dirige a la tempestad y queda todo calmado. El texto dice, sobrevino una gran calma. Ojalá podamos recibir esa paz, no la paz del mundo, sino la paz que viene del Señor, la paz que experimentan aquellos que confían en su amor, que así sea. Recuerden que en esta Eucaristía, como en todas las que hemos estado celebrando en esta semana, si bien no mencionamos las intenciones porque no tenemos el personal, los colaboradores habituales que están de vacaciones, ustedes pueden escribir a través de las redes sociales o aquí abajo en este momento, por la red social que estén participando y rezando esta Eucaristía, coloquen sus intenciones y las ofrecemos, las presentamos junto con el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oramos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oramos, hermanos, que tu Hijo unigénito venga en nuestra ayuda, Señor, Y que al nacer de la Virgen, el que al nacer de la Virgen no menoscabó, sino que consagró la integridad de su Madre, nos purifique por nuestros pecados y haga aceptable ante ti nuestra ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora. Por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza a todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a tus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario Poli, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, del misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de la Rábida, con su esposo San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merizcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por estar en la presencia del Señor y celebrando a nuestra Madre, la Virgen María, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Feliz la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Padre Eterno. Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuanto nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, bueno, recuerden que ya mañana día domingo nos encontraremos ya presencialmente a las 12 del mediodía. Tenemos la primera misa, la parroquia abre a las 11, como siempre, y luego la segunda misa a las 20 horas. Siempre después de la misa hay adoración aquí en el altar principal y la posibilidad de confesarse en el patio. Bueno, recemos juntos a nuestra madre, la Virgen María. A ella queremos pedirle las gracias que más estamos necesitando en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Rávida, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Preparamos nuestros corazones para recibir la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiendo celebrado el amor, la ternura de Dios, podemos irnos en paz. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video